Toda nuestra vida está acompañada por el sonido, sonido que se huele a música, con el orden de las partes, con la búsqueda de armonía, con el despertar de un sentimiento, y una atmósfera, y una sensación. Porque eso es lo que la música significa. A veces el acompañamiento de una fiesta, a veces la simple pero intensa búsqueda de una emoción, fuerza, empuje, esperanza, amor. La música nos mueve, y quienes la crean, nos mueven aún más. Sea de donde vengan, el idioma que hablen, la religión que practiquen, la música es un lenguaje universal. Músicos del mundo, sabemos lo que significa la música en sus vidas. La digitalización ha permitido lo imposible. Una sola acción que podría llevarte de casa al resto del mundo. No se trata de qué música haces, sino de qué tan lejos puedes llegar, qué tan lejos quieres llegar.